Hola, bienvenidos a Misión Posible, aquí estamos saludándolos como cada día en este espacio de Telemedellín dedicado al emprendimiento, hoy con tres mujeres maravillosas que nos vienen a contar qué es lo que están haciendo para reactivar la economía de nuestra región, esto se pone muy dulce porque tendremos unos postres deliciosos, un emprendimiento que nació hace ya ocho años, que se vio muy resentido por la pandemia, pero esta chica nos va a contar de qué se trata más adelante, también vamos a estar hablando de tableros, cómo nació este emprendimiento en plena pandemia, que gracias a una docente y a un carpintero pues hicieron estos tableros Medellín, y también tendremos una historia muy bonita de vida, una mujer que dice que quería dar un ejemplo a sus hijos y creo que lo logró con este emprendimiento, así que les doy la bienvenida, gracias por acompañarnos en este espacio, vamos a iniciar con Lina, Lina Marcela Oquendo, ella está por aquí en este ladito, Lina, cómo estás, bienvenida. Excelente, muy bien, muchas gracias, feliz, muy agradecida con Telemedellín y contigo Sandra por la invitación. Qué bonita, gracias por esa sonrisa, esa alegría, ahorita estabas poniendo la mesa con esa alegría y ese entusiasmo, este negocio inició hace ya unos ocho años, pero resulta que la pandemia hizo que tambaleara un poco, que se reinventara, cuéntanos un poquito cómo ha sido todo ese proceso, lo has hecho de la mano de tu esposo y tus dos hijas, así que cuéntanos un poco hoy aquí en Misión Posible. Bueno, Celebraciones de Soños Reales es una empresa que en ocho años se dedicó solo a eventos empresariales y sociales, y debido a la pandemia nos reinventamos, como decías ahorita, y dijimos, bueno, qué vamos a hacer, tenemos que hacer algo porque no hay eventos y decidimos llevarle los eventos y amor, ese empeño que hemos tenido con nuestros clientes de manera más pequeña, entonces llamamos a nuestros clientes y les ofrecíamos los menús para cuatro, cinco, seis personas, porque podíamos celebrar solo con el núcleo familiar que había en casa, pero igual se podía celebrar, entonces decidimos cómo hacer esos paquetes para los eventos miniaturas, nos inventamos un producto que fue el postre torta, que ha sido la sensación en estos últimos tiempos, lo hacemos en diferentes tamaños para diferentes públicos, y la verdad pues ha sido una acogida muy especial. Un postre torta, que lo tenemos aquí en esta mesa, yo quiero que lo enseñes a nuestros televidentes cuál es ese postre que se les ocurrió, porque yo creo que al final emprender es de ingenio, sí o no, cuéntanos cuál es ese postre de torta. Teníamos el producto que siempre hacíamos para los eventos, que era el postre y torta, por individual, y en este caso lo quisimos juntar y quisimos darle a nuestros clientes lo suave del postre, lo esponjoso de la torta, y unimos estos dos ingredientes, y ha sido súper bueno porque tienes dos productos en uno, ¿cierto? Entonces ya no tienes lo cremoso de la torta, sino lo suave del postre junto, y lo tenemos en varias presentaciones, por ejemplo este que tiene frutas. De acuerdo al gusto de la persona, entonces se le crea. Exactamente, tenemos este infantil, mira qué lindo, de trululú, chocolates, tenemos este, solo chocolate, pero por dentro tiene un relleno y el cliente elige el relleno, que en este caso, ese relleno es de café moca, chicle, frutos rojos. Y para todos los gustos veo yo por aquí. Y también en estas presentaciones para eventos, y para esos eventos ahora, por ejemplo el día de la mujer, el día de la madre, para un detallito y todo eso, entonces tenemos todas esas presentaciones. Muy bien, Lina, yo quiero que nos digas, porque bueno, de hecho lo estábamos comentando hace un momento, que el impacto de la pandemia fue fuerte, y desde ahí pues les tocó empezar a crear estas nuevas tortas, postres, otras delicias, y reinventarse. ¿Quién los ha acompañado en el proceso? Es decir, normalmente ahí la familia juega un papel muy importante, los amigos, los más allegados, fue por ahí, por donde iniciaron, y ya se han ido abriendo un poco más. Realmente ha sido los clientes, los amigos, el voz a voz. El voz a voz. El voz a voz ha sido nuestra clave, ¿cierto? Porque si haces un producto con amor y con empeño, y le das una buena calidad al cliente, eso se vuelve una buena referencia. De acuerdo, yo estoy sosteniendo aquí un cuadro que me dice que es muy especial para ti, por la historia que lleva, hablemos de esto. Ahí están reflejados los eventos que hemos realizado, los productos también que hacemos, nuestro corazón. Ustedes le han puesto a esto alma, vida y corazón, como se dice. Sí, señora. Muy bien. Y tus hijas, ¿qué papel juegan ahí? Ellas están acompañándote hoy aquí, disfrutando el Canal Parque de Telemedellín, Ana Sofía y María Ángel. ¿Te emocionas? ¿Por qué? Porque yo decía, ¿a qué llevo? ¿A qué llevo? No te preocupes. Y eran las personas indicadas para estar acá. Ajá, qué bueno que estén aquí contigo. Me da escalofrío verte, además. Me emociona mucho. Les ha tocado vivir alegrías, tristezas, ver triunfos y esto es para ellos. ¡Ay, qué bonita, Lina! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Esa emotividad que manifiestas es algo que nunca me había pasado al aire, pero qué rico también conectar con la emoción y cuando hay que llorar se llora y tú en ese momento estás haciéndolo de manera emotiva porque tus hijas yo creo que son ese motor que mueve el que sigas hacia adelante con Walter, tu esposo, y que sigan para adelante con ese emprendimiento. Así que mucho ánimo. Muchas gracias. Todavía tenemos tiempo de hablar un poquito más de otras delicias que vemos en la mesa, Lina. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito de estos dos platos que vemos aquí? Bueno, estos son los menús, pues uno de los menús que encuentras en la variedad que tenemos. Entonces, como les decía ahora, tienes un evento para 5, 10, 15, 20, 30 personas, ¿de acuerdo? Y te ofrecemos una carta de menús especiales y acá les traje, por ejemplo, un cañón en salsa, con arroz, pues café, con tocineta, una ensalada de frutos verdes, papa gratinada, el otro es un cordón blue, con tocineta, jamón y queso, ensalada de frutas. Sí, yo creo que estoy aquí viendo de primera línea. Entonces, ofrecemos un paquete y tú escoges lo que quieres, tenemos la sangría, tenemos también decoración. Lina, ¿ustedes hacen domicilios? Sí, claro. ¿Quién se encarga de los domicilios? Tenemos una persona... Perfecto. Y esas personas que nos están viendo hoy en Misión Posible que dicen, pues a mí me gustaría un postre torta de esos deliciosos que hicieron Lina y Walter en esta época de pandemia o un plato como el que nos acabas de describir. ¿Hacen domicilios a toda la área metropolitana? En toda la área metropolitana, tenemos clientes hasta el exterior que en medio de la pandemia han querido llevar ese amor, esa compañía, ese apoyo a sus familiares y nos llaman a celebraciones sueños reales y nosotros somos cómplices y llevamos el producto que elijan. Perfecto. Lina, un gusto, un placer tenerte en este espacio de Misión Posible. Muchas gracias, Sandra. Ver ese sentimiento que le pones a tu trabajo, ese amor que tienes hacia tus hijas, hacia tu familia y pues para adelante. Redes sociales para que la gente se familiarice más con tu emprendimiento. Claro, arroba celebraciones sueño real. Perfecto. Será un gusto para nosotros atenderlo. Sueño real, eso tiene un nombre muy bonito además, o sea que puede ser una realidad muy bonita. Hacemos realidad sus sentimientos. Lina, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, bendiciones. Vamos a hacer un corte y ya regresamos porque todavía tenemos dos historias muy lindas hoy en Misión Posible. Seguimos disfrutando este espacio de Misión Posible porque la verdad es que yo me conecto mucho con las historias que nuestros emprendedores nos traen aquí cada mañana a este espacio. Y disfruto mucho con cada historia que hay detrás. Vamos a conocer ahora la de Ángela Aguinaga, nuestra siguiente invitada. Ella es docente y junto con su esposo, Carpintero, pues decidieron un día, o mejor surgió la idea de hacer este emprendimiento Tableros Medellín. Así que vamos a saludar a Ángela. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias. Tú eres docente de Educación Superior. Soy docente de Educación Superior. Y esta pandemia fue como la manera de gestar esta idea. Cuéntanos un poquito cómo ocurrió. Bueno, les cuento un poquito. Mi esposo Carpintero, como lo dijiste, yo docente, pues cuando entramos en pandemia había que dar las clases, ¿cierto? Entonces yo le dije que necesitaba un tablero para poder enseñar y él se le ocurrió decirme que lo fabricaba, ¿cierto? Porque estaba en la casa sin nada que hacer. Ese sector también se veía muy resentido con la pandemia. Exactamente. Podríamos decir entonces que él estaba sin trabajo en ese momento. Sí, él trabajaba de manera independiente, entonces se queda sin trabajo. Hace el primer tablero, un tablero así pequeño como este. Ajá. Lo mostramos en familia, ¿cierto? Y a la familia le gustó, comenzó a comprárnoslo y mi hermano lo montó en redes sociales y desde ese día no hemos parado. Qué bueno. Entonces podemos decir que ese tablero que vemos ahí fue tu insumo para poder dar clases a tus estudiantes desde casa. Desde casa, sí. Así pequeño. Ajá. Y ya la gente empezó a conocernos, entonces empezó a pedirnos diferentes tableros, diferentes estilos, entonces así fuimos creciendo. Y de hecho estamos viendo distintos estilos aquí en nuestra mesa de misión posible, porque el que sigue ahí en amarillo es un organizador. Es un organizador. También es un tablero. Sí. Pero sirve de organizador. Así como podemos tener organizadas nuestras argollas, nuestras pulseras, ahí también se podría organizar la herramienta, ¿cierto? Las herramientas, sí. Nosotros vendemos tableros desde 40 por 60, que es este pequeño, hasta tableros de 2, 40 por 120. O sea, que son tableros grandes. Nos ajustamos a la medida de lo que necesite el cliente para hacerle su tabla. Me encanta, porque Euclides, tu marido, encontró en este emprendimiento la forma de empezar a trabajar. O sea, porque tú sigues ejerciendo como docente con tu tablero, que te lo hizo él con todo el amor y el cariño, pero él entonces se encontró seguir dándole salida a su oficio. Sí, actualmente se dedica casi que 100% a tableros Medellín. Qué bien. Como te decía, como la gente nos los pide personalizados, entonces nosotros hacemos variedad de tableros, como la persona lo necesite, si quiere le colocamos un planeador por allá y tiza, entonces un pedazo de tiza. O sea, la persona nos busca y nosotros personalizamos el tablero a la medida y a la necesidad del cliente. Claro, hablas también del tablero de tiza, que es este negro tradicional de toda la vida. Ese también lo fabrican. Si la persona quiere ese tablero, se lo hacen con el de tiza. Sí, si lo puedes observar, mira, ya lo tenemos, no, lo tenemos a este ladito de acá. Aquí lo tenemos. Entonces lo podemos hacer así, si lo quieren con marco, sin marco, solamente la mitad del tablero que sea tiza y el otro que sea borrable. Y sabes una cosa, Angela, este es un emprendimiento muy propicio para esta época, para los docentes, como el caso tuyo, poder dictar las clases desde casa. También sirve para los niños, por ejemplo, en los juguetes, que a veces les regalamos un tablero para que se distraigan. O sea, que resulta un elemento muy útil también. Sí, bastante. Por ejemplo, tenemos este tablero que tiene lámina y mantá, y vendemos con las letras para que les enseñen a los niños. Como te digo, una variedad de, o sea, de la que la persona escoge como quiere su tablero. Perfecto. Aquí dices que tenemos un planeador mensual y pues ahí figuran todos los días de la semana. ¿Se los encargan de esa manera? Sí, nos lo encargan así. Le colocamos también corcho para que la gente le pueda colocar sus noticas en la parte de abajo. Son borrables, entonces perfectamente yo puedo colocar el mes que, en el mes en curso en que estamos, colocar lo que necesito y después borrar para el siguiente mes. Perfecto. Tú tienes dos hijas. Tengo dos hijas. Mariana y Paula. Sí. Cierto. Ellas, ¿de qué manera se integran con este emprendimiento de ustedes? Mariana fue la que nos, o sea, nos inclusionó en, en las redes sociales. Ajá. Ella era la que manejaba la página de Instagram. Actualmente también lo hace, aunque yo también lo hago. Ellas han sido pues también parte fundamental porque entre todos es un emprendimiento familiar, entonces sí hay que empacar, sí hay que pegar, entre todos nos vamos a ayudar. Perfecto. Y Johnny juega un papel importante que es su hermano porque él se encarga de los domicilios, ¿cierto? Exactamente, aquí en la ciudad de Medellín, en el área metropolitana. Perfecto. Una persona que nos está viendo y dice, eso es lo que necesito yo, un tablero de tantas dimensiones, ¿qué tiene que hacer entonces? Escribe a las redes sociales. Sí, estamos en Instagram o en Facebook como arroba tableros Medellín. Nos escriben, ahí también tenemos el WhatsApp, ¿cierto? Nos escriben qué necesita, cómo lo necesita y nosotros se los fabricamos. Y digamos, Ángela, que este es un negocio que realmente pues pese a la pandemia ha ido surgiendo. De hecho, ustedes también están haciendo envíos a nivel nacional. Hacemos envíos a nivel nacional, se comunican con nosotros por la página de Instagram y hacemos negocios. Perfecto. Pues un mensaje final para las personas que están emprendiendo, que no se atreven. Porque a ti, por ejemplo, te llegó este emprendimiento de manera, no sé, casual, por decirlo de alguna manera. Necesitabas un tablero y tu esposo era carpintero, pues como anillo al dedo. Pero esas personas que están pensando que en ese momento no tienen trabajo y quieren emprender un mensaje que tú les quieres dar. Que no es fácil, pero hay que atreverse. No importa si es difícil o no, hay que hacerlo y si se puede, en realidad, si se puede emprender en este país. Perfecto. Ella es Ángela Angulo. Gracias por estar con nosotros en este espacio de Misión Posible para Adelante, Contraleros Medellín. Muchísimas gracias. Y pues recuerden que ustedes son los que hacen posible Misión Posible. A mí me gusta mucho, de verdad, contar con la presencia de ustedes. Ahora les voy a dejar una recomendación que nos deja un empresario especialista. Él es Javier Angulo. Y nos deja estas recomendaciones para los emprendedores. ¿Eres un emprendedor disciplinado o, por el contrario, un emprendedor que siempre dice mañana lo hago? Mañana emprendo, mañana leo, mañana le termino esa pareja tóxica, mañana con seguridad, mañana esto o aquello. El problema es que el mañana se convierte en tu presente y también en tu pasado. El día de mañana es una lotería. Nadie te puede garantizar que llegue. Sin embargo, es la expresión, mañana lo hago, es la expresión más pronunciada por todos aquellos emprendedores que no cumplen sus sueños. Por todos aquellos emprendedores que postergan su felicidad y su propósito de vida. Mi sugerencia concreta es que no vuelvas a pronunciar esta frase. Que te talles, que salgas de esa zona de confort y vivas el día de hoy con toda, a fondo. Decreta todo lo que quieres que te pase. Decreta, ponle fecha a todo aquello que es importante para ti. Por ejemplo, cuando tú dices a junio 30 me voy a leer cuatro libros de emprendimiento, de educación financiera que aporten para mi vida, el tiempo comenzará a correr y se encargará de ponerte contra las cuerdas, de exigirte. Y es allí donde llegará el momento preciso para actuar. Hoy quiero dejarte un mensaje especial. Quiero que hagas algo distinto, que contribuya a tu propósito superior. Y espero que no me digas, mañana lo hago. No hay que dejar nada para mañana. Este es el mensaje que nos deja Javier hoy en Misión Posible. Y yo creo que eso va muy pegado del mensaje que nos va a dar nuestra siguiente invitada, Diana Martínez. Porque Diana dijo un día, yo voy a emprender, yo quiero sacar adelante este negocio. Y pues esto ha crecido tanto que ya mismo nos va a contar de qué se trata. Así que le damos la bienvenida a Diana. Qué rico tenerte con nosotros, bienvenida. Andrea, muchísimas gracias y a todos ustedes, gracias por hacer posible la presentación de este sueño acá. Ajá. Están viendo a Diana, una mujer joven y además muy bella. Y ella ponía, cuando solicitaba venir a nuestro programa Misión Posible, que era una mujer mayor, que quería dar un ejemplo a sus hijos. Y yo le decía ahorita, pero ¿cómo que era una mujer mayor? Diana, cuéntanos un poco. Listo, la historia comienza, realmente comienza desde cuando mis hijos dicen que era como en la prehistoria, que yo estudié con los dinosaurios, porque más o menos en 2013 yo hacía salsas, alguna salsita, otras me la enseñó a hacer una hermana, otra una amiga, y todos mis amigos decían que ¿por qué no las empezaba a comercializar? Uno siempre piensa, qué rico tener un emprendimiento, qué rico tener algo que uno pueda hacer con las manos. Yo miraba a Dios y le decía algo que yo pueda hacer con mis manos. Cuando empecé a hacer esto, le dije, ay Dios mío, me diste lo que te pedí, como estaba diciendo la persona que habló hace un minuto. Entonces, el grupo con el que yo trabajaba en ese momento me regaló la marca. Un día hicieron una presentación hermosa, me llevaron a un sitio, mis hijos estaban allá vestidos con la camiseta de Salsamora. Imagínense lo que uno siente ver como 30 personas, vasos, regalos, los empaques. Yo decía, yo no puedo creer esto. ¿Esto está pasando? Ya, sí. ¡Qué maravilla! Eso está pasando y me lo entregaron y me dijeron, aquí está tu sueño de vida. Y resulta que ese sueño de vida se guardó, se guardó un tiempo, más o menos hasta 2016, cuando un día me senté con mi jefe en su momento y le dije, no más, no quiero trabajar más, quiero lanzar esto porque creo que todavía tengo la energía. ¿Qué pasa cuando uno ya creció? Que gracias por todas esas cosas tan bonitas, pero cuando uno ya crece y está cerca al proceso de jubilación, uno dice, todavía tengo mucha energía, tengo pasión, tengo el producto, todavía puedo soñar, además dos hijos hermosos. Mateo y Alejandro. Mateo en su momento tenía 12, Alejandro acababa de nacer dos, una gran diferencia, pero si hubieran conocido a Mateo, entenderían el por qué necesité tiempo para poderlo criar a él solo, era un ventarrón. Y digo, era porque Mateo falleció hace el 31 de octubre de 2019, partió mi hijo con 22 años. En ese momento también replanteé muchas cosas en mi vida porque uno ahí entiende que uno sueña mucho por los otros, ¿cierto? Uno sueña que los hijos son los que van a heredar, que los hijos son los que acompañan el proceso. Mateo hacía las bases de las salsas, hacía unos postres deliciosos, pero resulta que Mateo partió y esto quedó. Y esto quedó para seguir transmitiendo ese amor que tengo yo por mi familia, por entregar todos estos productos a la gente que nos conoce. Entonces también se transformó, ahora que Lina hablaba, yo también tenía la lágrima por acá, porque es que ese proceso de uno soñar qué es todo hacer para los hijos, pues uno lo que entiende ahí es que es el propósito que todos tenemos es la misión de servicio y de servicio a través, en mi caso, del alimento. También hacía eventos como Lina y llegó la pandemia. Yo soy diseñadora y mi mente empieza a pensar, listo, la pandemia. Yo hoy en día hacía eventos grandes, pero la magia nuestra está en nuestras salsas. Diana, de verdad escucharte es muy apasionante. Hablas con mucho cariño. Y muy rápido. Y muy rápido, no, pero muy claro. Yo también hablo rápido, pero lo importante es la claridad. Y el mensaje está llegando. Yo quiero que hablemos de estos productos porque el tiempo se pasa y qué bueno que los conozcamos. Entonces, decías que partió más de las salsas. Te voy a contar cuáles tenemos. Tenemos cilantro, tenemos albahaca, pimentón, queso azul, tenemos unos aderezos, aquí tenemos cebolla caramelizada, ensaladita de repollo. ¿Qué pasó con todo esto? Yo le digo a la gente que estas salsas solas hacen la fiesta. Si tú pones esto con mecatico, unas tostaditas, chicharrones, unos palitroques y nachos, ya. Además, de verdad, así es. De verdad, así es. Y ahorita que todos van a probar, se van a dar cuenta que no es carreta. Entonces, empecé con eso y dije, bueno, listo, ya siguió esa etapa de la pandemia, entonces ahora armemos cajitas. Como la gente no podía recibir, no podía hacer eventos, empecemos a armar las cajas para poder llevarle todo esto a la gente. Permíteme la caja y así esperamos. Pues tiene muchas más cosas. Obviamente las saqué y las puse acá. Pero es una muestra para que mis compañeros... Las puedo llenar con lo que la gente quiera. Entonces, si quieren, tengo mini hamburguesas de solomitos. Yo lo denomino mecato gourmet. Y además huele mecato gourmet. Me gusta mucho esa expresión cuando estaba yo mirando tus redes sociales y decías, yo lo llamo mecato gourmet. Y así es. Sí, porque es que normalmente no hago comidas grandes, hago unos patacones deliciosos con todo. Yo hago lo que toda la vida comíamos en mi casa, ¿cierto? Que somos mecateras a morir. Ajá. Entonces, empezamos a hacer todos estos productos y armamos unas cajitas donde a la persona le llega con su mensaje, eso calientico, coloroso, delicioso. Toda la familia forma parte de esto. Ciruelas rellenas de arequipe, cubiertas de chocolate. No es que me las vaya a comer. Nada. O de pronto, no sé, pero vamos a enseñarlas por acá. Estas salchichitas rellenas de queso fundido se combinan con esa salsa de queso azul espectacular. Yo digo que soy además antojadora porque yo me saboreo todo, porque todo me encanta. Entonces, yo empiezo a decir, estas papitas las hace una amiga mía que después la tienen que invitar, se llama Mamita Frita. Hace estas papitas y también tiene una historia espectacular. Entonces, mis cajas van con productos nuestros y con productos también de gente que nos parece rica. Entonces, vamos armando todo eso para que las personas puedan disfrutar todas sus historias. Veo que es una etapa de tu día que estás disfrutando muchísimo, Diana. Profundamente, sí. Además, nos ha permitido transitar el duelo. Yo creo que cuando la gente lee nuestras redes va a encontrar una... Dice, esta señora está como loca. Muestra comida, pero cuenta historias. Pero esa soy yo. Yo cuento historias. Pero qué bueno contar historias. ¿Qué tal que no, Diana? Así es. Particularmente con este programa de Misión Posible es lo que hago también. Conecto con la historia de la persona porque detrás siempre hay algo. Y yo creo que ese tema que tú dices que te permite transitar el duelo, qué bien, qué bueno que lo puedas hacer porque igual hay que sacar la tristeza y hay que ocuparse también en algo. Ahora en esa etapa de tu vida donde estás jubilada y estás haciendo algo que disfrutas, que además nació con esa idea de inspirar a tus hijos porque tú lo dices claramente. Yo lo que quería era demostrarme a mí misma y a mis hijos que no hay edad y que no puede hacer las cosas si las estás haciendo con cariño. Así es. Mientras tengas pasión y mientras también cumplas tu propósito de servicio, yo creo que en ese momento conectas con muchas personas y eso es lo que ha sido Salsamora, conexión con muchísimas personas a través del amor de mis hijos y de mi historia familiar. Salsamora Gourmet, así se llama el emprendimiento. Sí. Y las personas que nos ven, ¿cómo pueden hacer sus pedidos? ¿Van a todo el área metropolitana? ¿Está limitado algún sector de la ciudad? A todas partes. Esa es otra de las maravillas también que tenemos y es que, mejor dicho, callecitas por allá, allá llega nuestro mensajero. Eso es maravilloso porque la gente y el precio que necesiten. Nosotros, para nosotros, me dicen, ¿con 20 mil se puede? Yo, claro que se puede. Desde lo que sea, se puede hacer magia porque para eso estamos, para poderle transmitir a las personas toda esa felicidad a través de estos productos. Gracias por transmitir tanta alegría hoy aquí en Misión Posible. Muchísimo, mucho. De verdad, que aprendo todos los días con las personas que entrevisto. Finalmente, redes sociales, teléfonos. Las redes sociales son arroba Salsamora Gourmet en Facebook, en Instagram. Si de pronto no contesto rápido, me pueden escribir al WhatsApp de mi teléfono porque, como los emprendedores, realmente soy la de todo. En este momento, tengo unas manos maravillosas que es María Eugenia, la niña que me ha ayudado en la vida, que ha sido casi la mamá de mis hijos. Y hoy se nos enfermó la mitad del personal, se me enfermó. Somos cuatro y dos enfermas, entonces solamente tenemos los emprendedores. Se nos enferman dos y quedamos en la mitad, el 50% aliviadito. Así que paciencia, paciencia, pero siempre se responde a todos esos pedidos que ustedes hacen. Diana, gracias por estar aquí. Sandra, muchísimas gracias a ustedes y a todos ustedes. Y muchos éxitos con este emprendimiento. Ella es Diana Martínez, la mamá de Mateo y de Alejandro, que nos inspira con su emprendimiento. Gracias a mis invitadas hoy, a Lina, a Ángela y pues por supuesto a Diana por estar aquí en este espacio de Misión Posible y a ustedes en casa, porque ustedes son la razón de ser. Ya saben que si son emprendedores nos pueden escribir a misión posible arroba telemedellín.tv para que vengan, nos cuenten su historia y qué es lo que están haciendo por reactivar la economía de nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!